DoradoBet.com, la mejor casa de apuestas deportivas de Nicaragua. Regístrate gratis y recibí 100 dólares en tu primer depósito. Con 45 peloteros dieron inicio las prácticas de la preselección Sub-23 de béisbol de Nicaragua, que a finales de septiembre participará en el Mundial de la Categoría que se llevará a cabo en Hermosillo y Ciudad Obregón, México. Seando Orguido está a cargo de la tropa nacional luego de ganar invicto el Premundial en febrero del 2020 y ha llamado peloteros del Pomares para esas primeras semanas de prácticas. Es halagador, ¿no? La presencia de los muchachos, las ganas, el deseo de querer hacer un equipo muy importante para Nicaragua. Esta categoría Sub-23 cualquiera diría que es una categoría juvenil o menor, pero es una categoría de mucho futuro y que tenemos algo muy importante como es un campeonato mundial. 45 muchachos sin incluir los muchachos que están firmados y que podríamos obtener el permiso. Así es que la competencia dura, intensa y a trabajar duro todo este tiempo que se pueda para lograr el objetivo. Nosotros aquí dentro del Pomares, que cualquiera diría que no es un parámetro, pero es ahí donde hemos visto, además de los talentos que estuvieron en el Premundial, muchachos jóvenes que me han llamado la atención y vamos a verlos aquí, que estamos juntos y que pueden dar la sorpresa para quedar en el equipo. Así es que no hay nadie seguro. Guido es consciente que hay un gran equipo para esta competencia y que las posibilidades de medallas son reales. Asimismo comenta de cuándo serán los primeros recortes de este amplio grupo. Bueno, la semana que viene vamos a tener dos partidos de fuego. Es ahí donde vamos a empezar a ver el desarrollo de cada uno. Hay que ver el desarrollo dentro del Pomares, los juegos como les va a cada uno en su fin de semana. Ya hablamos con ellos que eso va a ser muy importante también para su evaluación, porque no tenemos el tiempo de evaluarlos en el equipo completamente. El desarrollo en el fin de semana, los juegos que tengamos miércoles y jueves entre nosotros, va a ser un parámetro para ir haciendo un pequeño corte porque el tiempo es corto. Yo confío y tengo confianza en que vamos a ser un gran papel, no decirte campeón del mundo. Es nuestra aspiración, claro, el que llega ahí aspira a ser campeón del mundo. Sí, considero que estaremos dentro de las medallas. Sándor habló también de los firmados y que espera tener a varios de ellos que concluirán sus compromisos en Ligas Menores días antes del inicio del Mundial. Tengo entendido y hemos conversado con tres, con cuatro de los peloteros que terminan entre el 15 y 17 de septiembre, como es Brandon Leitón, como es Elian Miranda, Ismael Munguía, que son los tres que hemos conversado hasta ahorita para lo de las Ligas Menores. Y si ellos terminan en ese tiempo, pero no depende solo de terminar en ese tiempo, depende de que la organización nos autorice el permiso. Entonces está Sergio Umaña también, dentro de Fred Vilcheve, Milcar Pérez. Entonces todo depende, según tengo entendido, que terminan entre el 16 y 18 de septiembre. Si se da esa posibilidad y nos otoran el permiso, tenemos la oportunidad de tenerlos a ellos en el equipo. Sería muy aventurado Freddy Zamora, imagínate tener a Freddy Zamora dentro de nosotros. La preselección Sub-23 se entrenará entre martes y jueves, pero ya hay nombres como Benjamín Alegría, Aldo Espinosa, Luis Castellón, entre otros, que parecen fijos para estar en ese Mundial en septiembre. Doradopet.com, la mejor casa de apuestas deportivas de Nicaragua. Regístrate gratis y recibí 100 dólares en tu primer depósito.